¡Hola mis amores! Espero que te encuentren súper súper bien Bueno, de verdad que quiero decirles algo Hace mucho tiempo no hacía video Así que estoy bien bien contenta por hacer un video de belleza Creo que estos son de mis favoritos Aunque para el canal Creo que estos son los videos que menos les gusta a la gente A lo mejor porque son un poquito extensos Pero para las chicas y chicos que me están viendo Que les gusta el maquillaje Creo que se los disfrutan al igual que yo Así que sin más, vamos a comenzar con este video Bueno, lo primero que vamos a estar necesitando Es que nuestros labios tengan un poquito nada más de base No se las retiren todas O sea, quédense como yo Yo en estos momentos me realicé el rostro y todo lo demás Pero lo único que no me he quitado Ningún tipo de base que me queda restante los labios Ni nada Esto nos va a ayudar para crear ese efecto Como degradado Y que se vean los labios como que bien jugositos Bien estilo coreano Bien kawaii De verdad que me encanta Bueno, yo en este caso voy a estar utilizando una tintura Que ya yo tengo Esta es de la marca The Queen La consiguen en CVS No me recuerdo el precio Pero si lo encuentro por ahí en internet Se lo voy a estar poniendo aquí en pantalla Y pues esto es una tinturita Si ustedes no tienen tinturita de labios Pueden estar utilizando un labial rojo Claro que sí Pueden estar utilizando también un blush que ustedes tengan Tal vez, ¿verdad? Yo tengo este que es en crema Este es de Fenty Beauty Y me gusta bastante Y creo que también funcionaría en este caso Pero yo pues como ya lo tengo Ya tengo la tinturita Pues voy a aviar eso Voy a estar utilizando esta Y solamente voy a estar retirándola un poquito De el palito De el palito Porque se estarán preguntando Esta tinturita realmente Tiene bastante, bastante color Así que yo No creo necesario ponérmelo Directamente En los labios con el palito Si no quiero crear un degradés Una brochita pequeña Y voy a estar concentrando la mayor cantidad De producto en el medio Y luego lo voy a estar esparciendo un poquito Con la ayuda de mis labios Y con la ayuda de la brocha Pero lo más importante es Poner mucho producto en el medio ¿Ok? La forma Si necesitamos un poquito más de tintura Vamos a ir, ¿verdad? Poniendo poco a poco No mucho Porque intenté de poner un montón de cantazos Desde la espatulita Bueno, de espatulita no Desde la brochita Intenté hacerlo Y creo que me creó un montón de grumos Y no se veía muy bonito Así que por eso lo estoy haciendo de esta forma Vamos a ayudarnos con los labios a hacer esto Y pues básicamente Ustedes van a hacer esto mismo Pero si tienen pues el lipstick Háganlo con el lipstick Que sea preferencia un poquito mate Que no sea glossy glossy Porque vamos a estar poniendo ahora otro producto Para que se vean los labios bien jugositos Igualmente ustedes pueden dejar los labios a esta forma O sea, mate Así lo pueden dejar Y se ve sumamente bonito Pero en mi caso me gusta que se vea un poquito glossy Un poquito jugoso Así que voy a estar utilizando un gloss Este es de otro labial Pero igualmente es clear Si ustedes no tienen un gloss Pueden estar utilizando un bálsamo labial Igualmente te va a ayudar bastante los labios En hidratación Y pues también en la función que queremos Que se vean así jugositos bonitos Voy a estar utilizando este gloss Clear completamente Si ustedes lo quieren que tenga destellito Utilícenlo En mi caso me gusta clear completo Y Lo colocan así Realmente estos labios parecen como Melocotones, arándanos No sé Me gusta como se ven Los labios Creo que últimamente tengo Mucha obsesión Por maquillarme Como estilo Coreano Japonés Que se vea que estoy maquillada Pero que tampoco se vea una exageración De que No Como ven Así es el look de labios Es sumamente sencillo Creo que cualquier persona puede hacerlo en su casa Espero que les haya gustado Y espero que lo realicen Así que sígueme en Instagram Por aquí Y pues me puedes etiquetar Para yo ver como te quedó Así que Nada Los quiero mucho Gracias por verme Muchos besitos Y nos vemos en un próximo video Bye Bye